Nosotros tratamos el tema de estos dos casos en particular, en el cual obviamente nosotros acá desde el Consejo no podemos avanzar en más que, en primera instancia, que el acompañamiento y queda en manos del Ejecutivo la decisión de poder avanzar sobre la situación de ellos. Aprovecharon para consultarle al gerente si los puede recibir a los vecinos también, a los vecinos de emergencia y a ustedes próximamente, Alejandro. Sí, se consultó el tema, o sea, no hay inconveniente por parte de la gerencia de CAMUSI. El tema que está complicado ahora es que el intendente ha dado positivo, hay gente en desarrollo social que ha dado positivo y estamos esperando los resultados de Matías también. que, digamos, esto va a generar una, o sea, no una dilatación, pero sí, tener que posponer en primera instancia la reunión o quizás posponer la reunión de hoy por la cuestión que se ha dado ahora. ¿Y qué pasó con estos vecinos? ¿Se les devolvió el servicio? ¿Hay que pagar? ¿Tienen que pagar la totalidad de la deuda? Lo que CAMUSI nos manifestó, y en cada uno de los casos, y en todos los casos, como también se lo manifesté a los vecinos en la reunión que hemos tenido, es que CAMUSI lo que solicita es que ante la notificación, ante las distintas notificaciones, los vecinos de una manera u otra se acrediten en las oficinas, tanto por el correo electrónico, por el WhatsApp, o si van y golpean, habitualmente golpean la puerta, hay un personal de la oficina que los recibe, como para comentar su situación en particular. Así que sí le pedimos a los vecinos que avancen con esa tratativa, porque por más que estén saliendo los avisos de corte, que es una cuestión en la cual el sistema administrativo de cada una de las empresas, lo mismo ha pasado con la cooperativa, lo necesita para certificar deuda, digamos. Entonces, de esa manera, los usuarios se presentan al lugar, reconocen que están debiendo, en algunos casos plantean la posibilidad de un plan de pago, o de qué es lo que podrían momentáneamente, de acuerdo a la situación, poder pagar, y no se les produce el corte, sino que se va manteniendo una continuación de la cuenta.